Mi nombre es Alejandra Galindo y les hablaré un poco más acerca de la amenaza y el desafío. Aunque las evaluaciones de amenaza y desafío difieran entre sí por sus componentes cognitivos, la valoración de daño o pérdida potencial versus el dominio o la ganancia, y afectivo, las emociones negativas versus las positivas, pueden ocurrir de forma simultánea. La evaluación amenaza y de desafío pueden cambiar a lo largo de una misma situación. Esta puede evaluarse en principio como más amenazante que desafiante, para pasar luego a considerarse a la inversa, como resultado de los esfuerzos cognitivos de afrontamiento, los cuales hacen que el individuo considere el acontecimiento desde un punto de vista más positivo, o bien debido a cambios en el entorno que alteren la relación individuo-medio en el sentido de mejorarla. Desafío como opuesto a la amenaza. Si las personas miran un acontecimiento como un reto, tienen ventajas en la moral, calidad de funcionamiento, salud del organismo, buen estado de ánimo, calidad de funcionamiento al sentirse más confiadas, emocionalmente menos abrumadas, desarrollar recursos adecuados. En la evaluación secundaria, la evaluación secundaria predomina cuando nos encontramos en situaciones de peligro, amenaza o desafío, y es preciso actuar sobre la situación. Los resultados de la evaluación van a depender de lo que se haga, de que puede hacerse algo, y de lo que está en juego. La evaluación secundaria es un complejo proceso de opciones afrontativas. Una opción determinada cumplirá con lo que se espera. Uno puede aplicar una estrategia particular o un grupo de ellas de forma efectiva. Bandura diferencia estas dos creencias utilizando el término expectativa de resultados para referirse a la valoración del individuo de que una determinada conducta logrará ciertos resultados y expectativa de eficacia para referirse a la convicción de éste de que es capaz de llevar a cabo con éxito tal conducta y lograr con ello los resultados deseados. La evaluación de la estrategia de afrontamiento incluye valorar también las consecuencias de utilizar una estrategia determinada o un grupo de ellas respecto a otras demandas internas y o externas que podrían ocurrir simultáneamente. Las evaluaciones secundarias de la estrategia de afrontamiento y las primarias de lo que hay en juego interaccionan entre sí determinando el grado de estrés y la intensidad y contenido de la respuesta emocional. Esta interacción puede ser muy compleja, si bien nuestra comprensión de ella es todavía muy rudimentaria. Por ejemplo, en igualdad de condiciones, si el individuo se siente incapaz de enfrentarse con una demanda, el estrés que aparecerá será relativamente grande, ya que el daño o pérdida no puede vencerse ni prevenirse. Si las consecuencias de una determinada confrontación son importantes para el individuo, la impotencia puede llegar a desbordarlo. Las evaluaciones de desafío aparecen cuando el individuo tiene la sensación de control en la relación sujeto-entorno y no aparecen cuando el esfuerzo necesario para controlar tal relación no sea importante, puesto que el placer del desafío se halla en la pugna de uno mismo con algo superior. Lazarus y Launier han discutido en un artículo el tema de las estrategias de afrontamiento en la evaluación secundaria. A continuación se presentan una serie de situaciones en las que existe una amenaza de rechazo. Cada una describe un modelo de evaluación distinto, dándose en todas las mismas estrategias de afrontamiento los mismos objetivos a alcanzar, factores ambos decisivos en el afrontamiento y la respuesta emocional. En la situación número uno, tal y como están las cosas probablemente me rechazarán y este resultado no me conviene en absoluto, porque no tengo propuesta de trabajo. Si pudiera salir bien de la entrevista me contratarían, pero no podré. Y encima de todo no tengo a nadie que me eche la mano. La situación es desesperante. La evaluación afrontativa hace que aumente la sensación de amenaza. Hay intereses importantes en juego. En la situación número dos, tal y como están las cosas probablemente me rechazarán y este resultado no me conviene en absoluto porque no tengo propuesta de trabajo. Si pudiera salir bien de la entrevista me contratarían. Creo que soy capaz de ello. Debo pensar en lo que necesito para parecer el candidato adecuado. Ensayar y tomarme un tranquilizante dos horas antes de la entrevista para así poder controlar mis nervios. En esta situación se buscan motivos para confiar en recursos afrontativos y la valoración se transforma en desafiante. En la número tres, dice Tal y como están las cosas probablemente me rechazarán y este resultado no me conviene en absoluto porque no tengo otra propuesta de trabajo. Si pudiera salir bien de la entrevista me contratarían, pero no podré. Sin embargo, tengo un amigo que conoce el jefe del personal y creo que puede echarme la mano. En la situación número tres, las emociones parecen idénticas a la del caso dos con la diferencia de que el individuo confía en un amigo bien relacionado en lugar de sus propios recursos. Esto complica algo las cosas ya que recurrir a la ayuda de otra persona amenaza determinados valores. En la situación número cuatro, tal y como están las cosas probablemente me rechazarán. No es nada conveniente que me rechacen porque necesito un trabajo y me gusta. Sin embargo, existen otras salidas, así que si no me contratan intentaré otras alternativas. En este caso, el interés puesto en el trabajo es mínimo, ya que el individuo dispone de otras alternativas. Por lo tanto, el estrés desarrollado será escaso. Y por último, la situación número cinco, tal y como están las cosas probablemente me rechazarán y el resultado no conviene en absoluto porque no tengo otra propuesta de trabajo. Nunca tuve suerte en la vida. ¿Por qué? Soy negro, judío, extranjero, feo, etc. Vivimos en un mundo corrompido. En este último caso, hay una exteriorización de culpa. La valoración realizada es anticipatoria del daño o pérdida y la reacción emocional será de enojo. En los ejemplos anteriores, mediante sucesiones distintas, los procesos de evaluación ilustran la mediación cognitiva existente en las reacciones de estrés y en los procesos de afrontamiento. Podemos trasladar nuestros razonamientos sobre valoración cognitiva desde la consideración de determinadas clases de emoción, como la ansiedad, el enojo, los celos, etc., hacia la de los modelos particulares de valoración que se generan. Gracias por ver el video.